Sí, la verdad que estaba muy complicado para ir el domingo anterior porque el sábado se me rompió el motor y bueno, los di un margen ahora para poder acomodarlo bien para esta carrera. Hace 15 días atrás yo vine y me dijiste el auto está listo, tengo que salir a la ruta, cuando saliste te encontraste con un gran problema. Sí, estaba listo, bueno, la carrera anterior yo corté una biela y bueno, del margen de eso, uno por abarata costo, hizo las cosas mal y bueno, ahora está el resultado que el sábado se me terminó de romper todo. Armaste un motor a contra el reloj y el sábado se te volvió a romper, es decir que si subiste, corrió el domingo, no podía estar. No, no, si subiste, corrió el domingo no porque el sábado a las 5 de la tarde hice una tirada de ruta y el motor se frenaba, se venía agarrando, ¿no es cierto?, cuando desarme acá efectivamente estaba agarrado. Y ahora, bueno, para el domingo tenés algo en mente. Sí, ahora vino el lunes Esteban contra y bueno, se llevó el motor a la ratificadora y calculo que esta semana ya va a estar para armarlo, pero bueno, se me complica porque los costos son muy caros, ya la semana anterior he gastado mucho y estoy muy complicado con eso. Claro, el tema es, como decías, ¿no?, por ahí uno en el afán de no gastar tanto después termina gastando el doble. Claro, quisimos no gastar mucho porque parecía que iba a andar y bueno, el resultado fue negativo. Las cosas hay que hacerlas bien desde un principio, uno ya sabe, esto tiene experiencia, pero bueno, por ahí le mezquino un poco. Tenías un buen motor, el chasis no andaba, hoy funciona el chasis pero no el motor, Marcos. Sí, la última carrera, la carrera anterior que se rompió el motor, bueno, había ido Mercedes en el mes ese, lo habíamos alargado el auto con Sabino Leiva, la verdad que había mejorado muchísimo, pero bueno, ahora lo juegan contra el motor, puede ser que quede bien, pero teníamos un gran motor y ojalá lo volvamos a recuperar. ¿Cuándo comenzás a armar el auto nuevamente? Y ahí el motor me lo va a armar Esteban ahora, le paso el compromiso a él, así que yo calculo que también me va a mandar contra el reloj, seguramente sábado y viernes estaré poniendo el motor, si Dios quiere. Y para estar presente el domingo. Sí, vamos a hacer todo el esfuerzo para estar presente y bueno, con las ganas de ya ganar una carrera, ya quiero sacarme una mufa de encima, está muy complicado esto, pero le vamos a poner todo lo positivo. Es decir, ya es un desafío personal. Sí, ya es un desafío mío, ya quiero ganar y bueno, por ahí me desespero, me arrebato un poco, pero ya se va a dar, los resultados se van a dar, hay que tener un poco de fe y que me llegue un poco la suerte, porque últimamente este año estoy complicado con eso.